Luego de la reapertura de la vía al llano, Noticias Caracol visitó la ruta alterna que pasa por los departamentos de Boyacá y de Casanare. En este recorrido se evidencian daños por el paso de los vehículos de carga pesada. Jairo Niño nos envió el siguiente informe. Lo que funcionó por varios meses como ruta alterna al llano hoy preocupa a autoridades y comunidad de Boyacá y Casanare. La vía Sogamoso, el crucero Pajarito, Agua Azul, ahora registra un grave deterioro. Nos afecta en el sistema de suspensión del carro, el tiempo, y ocasiona de pronto hasta accidentes, muchos accidentes por esos vehículos. Pero la situación más compleja se registra desde Pajarito, Boyacá, hasta Agua Azul, en Casanare. A nosotros la ministra nos había hablado de que habían cerca de 30 mil millones. Meses anteriores nos habían dicho que eran 50 mil millones los que habían por todo este tema del bicentenario. Hoy no tenemos certeza de cuál es la cifra. Lo único que sabemos es que estos daños pasan sobrado por encima de esa cifra que se ha dado. Hablando en tema con la verdad, esos 50 mil millones nos alcanzarán por ahí para repavimentar unos 10 o 20 kilómetros y hacer algunas obras. Y ahí el resto de los 80, 90 kilómetros quedarían en igual de condiciones. Huecos gigantes y falta de señalización hace parte de la travesía a lo largo de los cerca de 120 kilómetros. Vamos a hacer parche entre el 25 y el 35 y vamos a hacer una rehabilitación profunda entre el kilómetro 98 y el 103. Digamos así, con rehabilitación profunda llegaríamos alrededor de unos 18 kilómetros. Vehículos de carga pesada que buscan llegar al centro del país o a Villavicencio continúan utilizando este eje vial ante la incertidumbre de un posible cierre de la vía principal. Por ahora seguir utilizando esta porque el problema es que allá lo ponen a uno como de experimento, porque está como peligroso y no aguanta. Más de 340 mil vehículos se movilizaron por esta vía según estadísticas de la policía de carreteras.